El Señor es el que nos dañe y nos dañe. En el caso de Raquel, yaolea, yapeyaitaneja, Sanchibe y Chacotobéjamone, yapeyapopona, yaobaray, jeye. Yauputano, yapañaaja, anojo, perachiba. Ychibéko, piichío, ychistataja, piyanakomtati, neyantapoponeiba. Baesta, pajame, payaputanebe, yapañaaja, caniwache, beta, taraguitano. Daachista paquine, muhitoroba, naomnakomhoba, kopatichi, kwatajwiya, ave, tanay, eganay, uzani. Ychibapone, hechibé, pentomakakazibinchi, duwey, poji paroman, nechata nebotapo nacipa, poji paroman, peso wabiji. Yaobon, incha hechibé, pentomakakazibinchi duwey, kwapoji, pya kikibihaji, nechata peso wabiji, nevota, ponatiba, pya kikibihaji. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El pueblo de la iglesia es un pueblo de la iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.